de lo que puede dar fe CNN, lo que tenemos la certeza, lo que acaba de escuchar por parte de Marcos en reacción a esto que está anunciando Juan Guaidó, de darse cualquier otro escenario estaremos dando cuenta contigo allá en Brasil Marcos, muchísimas gracias estamos al pendiente entonces, ya lo escuchó usted, hasta ahora de acuerdo la información que nosotros manejamos en el terreno no ha cruzado ningún vehículo con ayuda humanitaria al otro lado de la frontera con Brasil no ha cruzado ningún vehículo con ayuda humanitaria al otro lado de la frontera con Brasil no ha cruzado ningún vehículo con ayuda humanitaria al otro lado de la frontera con Brasil aun y cuando Juan Guaidó está haciendo referencia a esto, la información que tenemos es que no ha habido ningún cruce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!